Amigas y amigos de Vive el Canal del Poder Popular, sean todas y todos bienvenidos a esta emisión del resumen informativo de Vive Orinoco, donde presentaremos para ustedes las noticias más relevantes del sur del país. Les invitamos a seguirnos a través de nuestras cuentas en las redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y Telegram como arroba Vive Orinoco y no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube Vive Orinoco. De inmediato iniciamos con los titulares. Cultores de la patria homenajean al maestro Jesús Soto. Juventud bolivarense asume debates direccionados al plan de la patria. Juventud apuesta por el plan de la patria 2019-2025. Cultores de la patria en el estado bolívar le rindieron un homenaje al maestro del cinetismo Jesús Soto a sus 13 años de siembra. En el Museo de Arte Moderno Jesús Soto, las autoridades del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, la Gobernación del Estado Bolívar, los cultores de la patria y el pueblo se reunieron para conmemorar los 13 años de la siembra del maestro del cinetismo Jesús Soto. Realmente el legado del maestro Jesús Soto es importantísimo, tiene una gran trascendencia porque ha ubicado el nombre nuestro de los guayaneses, de la angostura y de los venezolanos en el universo a través del planteamiento del cinetismo. Por eso desde acá, desde la angostura del Orinoco, con nuestra Guasa, nuestro Alejandro Vargas, nuestro Manuel Llane, nuestros caballitos de San Juan, el Calixto, todos estos símbolos que nosotros podemos penetrar en el mundo entero. No puede existir revolución sin cultura, no puede existir revolución sin sensibilidad y yo creo que los baluartes, no solamente el maestro Jesús Soto, nuestro Alejandro Vargas y tantos otros, nuestra serenata guayanesa, nacidos de acá, de esta tierra pujante que es Guayana, que es el Estado Bolívar, estamos por supuesto tomados o llamados a atender la cultura y el arte como herramientas para la transformación del ser. Por supuesto entonces es idóneo este momento y así se seguirán sucediendo, precisamente ahora cuando nuestro presidente Nicolás Maduro nos llama, nos convoca al ejercicio popular de debatir, de analizar, de reflexionar sobre nuestro plan de la patria y añadirle elementos que por supuesto puedan fortalecer el proceso revolucionario. En el homenaje resaltaron los aportes para el plan de la patria 2019-2025 e indicaron que buscan la creación del centro cultural en el Parque Leonardo Ruiz Pineda para seguir promoviendo el arte y la cultura en la entidad. Desde el Estado Bolívar, Lexis Pichardo, Informativo Popular. Por instrucciones del presidente de la República, Nicolás Maduro, en los 335 municipios del país se realizaron las visitas casa por casa para llevar medicamentos a las comunidades. Gracias a las políticas del gobierno revolucionario, el pueblo cuenta con el 0800-SALUYA, un programa implementado para la distribución de medicamentos a lo largo y ancho del territorio nacional, con el objetivo de enfrentar el desabastecimiento promovido por las grandes industrias farmacéuticas orquestada por la derecha venezolana. Asimismo es importante recordar que este sistema busca atender a las personas con diferentes patologías. El presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, ha ordenado el despliegue de la misión Barro Adentro 100% y el 0800-SALUYA en los 335 municipios del país para este sábado 13 de enero. El propósito de este accionar es visitar a las familias registradas a través del sistema del carné de la patria para hacer el levantamiento de la información en las viviendas y así brindar resolución al pueblo. El jefe de estado ha indicado que en el abordaje se pretende captar a las mujeres embarazadas, ya que hay un registro de más de 130.000 mujeres en estado en el sistema QR. Vale acotar que el 0800-SALUYA garantiza la entrega directa de las medicinas para evitar el bachaqueo y la corrupción, ya que estos son otorgados al pueblo de forma gratis. Lexis Pichardo, Informativo Popular. Asumiendo el llamado que hizo el presidente de la República, Nicolás Maduro, jóvenes del Estado Bolívar organizaron debates para sumar propuestas al Plan de la Patria 2019-2025. Congregados en los espacios del Museo Congreso de Angostura, jóvenes del Estado Bolívar dieron a conocer la planificación que desarrollarán en esta entidad para recaudar propuestas direccionadas al Plan de la Patria 2019-2025. Vamos a estar en el grupo media, en el liceo, con todos los voceros de integradores de la Organización Bolivariana de Educación Media, todos los voceros de la educación universitaria y todos los voceros del sector de la juventud discutiendo y proponiendo lo que va a ser desde la óptica de la juventud, el Plan de la Patria, lo que debe ser para poner en marcha la revolución y así vencer esta guerra económica que nos quieren imponer el Imperio Norteamericano y por supuesto nosotros en el sector de la juventud queremos construir patria, queremos construir socialismo. El día miércoles vamos a estar replegados en cada una de las parroquias, iniciando el miércoles por la parroquia catedral en la UEB de Ciudad Bolívar. El día jueves vamos a estar en la parroquia Aguasalada en la Universidad Simón Rodríguez. El día viernes vamos a estar en la parroquia La Sabanita, en la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, la UNES. El día sábado vamos a estar en la parroquia José Antonio Páez, en el liceo José Antonio Páez. Y vamos a estar el día lunes 22 en el Parque Bolívar, que sería la parroquia Vista Hermosa. El día martes 23 en el liceo Marguanta. Así mismo dieron a conocer los aportes que la juventud de esta entidad viene desarrollando desde el programa Somos Venezuela. ¿Qué hemos concebido en el 0800 Salud ya? En primer lugar, la armonía entre todos y uno de los factores que hacen vida en la revolución. No solamente el sector de la juventud, tenemos allí una mujer, tenemos el Partido Socialista de Venezuela a través de su VCH, tenemos los CLP, los CLAC, todos los movimientos sociales que hacen vida en el municipio. En armonía, en conjunto con nuestros médicos, nuestros médicos de la misión Barrio Adentro, precisamente pues haciendo el llamado porque nos hiciste nuestro presidente de ir a las comunidades, casa a casa. La aceptación ha sido impresionante. La juventud del Estado Bolívar tiene previsto continuar los trabajos que se desprenden desde el Ejecutivo Nacional. Enfatizaron que todas las propuestas irán direccionadas a dignificar a la juventud y también al pueblo. Desde el Estado Bolívar, Aníbal Pinto, Informativo Popular. La Alcaldía de Caroní está enfocada en garantizar y reforzar la revolución con acciones y proyectos para el bienestar de los habitantes. Allá se encuentra nuestra compañera Alexis Pichardo, quien nos ampliará esa información. Gracias por el pase. ¿Qué tal, usuarios y usuarias? En esta oportunidad les ofrecemos un resumen de los trabajos, proyectos y acciones que lleva a cabo el alcalde del municipio de Caroní, Tito Oviedo. Comencemos. El alcalde Tito Oviedo fiscalizó los establecimientos comerciales del centro de San Félix para garantizar los derechos de los venezolanos y que estos no sean vulnerados. El mandatario municipal realizó un recorrido por las calles del centro de San Félix con los fiscales de la superintendencia de tributos Caroní, con el objetivo de verificar que los comercios estén vendiendo los productos y aceptando los billetes de todas las denominaciones. Oviedo emitió un decreto 002, donde obliga a los comerciantes a recibir los billetes de 50 y 100 bolívares. Asimismo, el alcalde acotó que está prohibido algún recargo con tarjeta de débito o cualquier pago electrónico. La alcaldía de Caroní entregó 80 millones de bolívares en ayuda a los ciudadanos guayaneses. Oviedo ya hizo la primera entrega de aportes económicos este 2018 a 38 personas que solicitaron tratamientos, estudios médicos, materiales de construcción, entre otros. Destacó que este accionar forma parte de las tareas encomendadas por el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, para proteger a la población de los embates económicos dirigidos por la derecha venezolana. Siguiendo con los trabajos que se ejecutan en la entidad, el movimiento Somos Venezuela está desplegado en las 11 parroquias del municipio. Con el propósito de blindar y garantizar la protección social de los ciudadanos, en ese sentido han recorrido las comunidades de la entidad para reunirse con los habitantes, avanzar y cumplir metas. Oviedo acotó que le dan fiel cumplimiento a los programas de las misiones y grandes misiones para generar la mayor suma de felicidad posible a la población. Por último, el mandatario municipal entregó canastillas y equipos para emprendedores. A través de la Fundación Social Caroní se realizó la primera entrega de 60 canastillas y ayudas técnicas para personas con discapacidad. Leida González, presidente de la Fundación, agregó que en el 2017 se culminó con entrega de 500 canastillas acompañados con un estudio social y este 2018 seguirán garantizando y entregando más ayudas. Estas son parte de las acciones, trabajos y proyectos que se ejecutan en el municipio Caroní del Estado Bolívar. Con esta información nosotros cerramos y retornamos el pase allá en los estudios. Estudiantes, maestros y trabajadores de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad en el Estado Bolívar iniciaron las asambleas para aportar ideas a la construcción del Plan de la Patria 2019-2025. Dándole fiel cumplimiento al llamado del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, la comunidad que conforma la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad se reunió para elaborar sus aportes para el Plan de la Patria 2019-2025. Efectivamente, durante la mañana de hoy, cumpliendo las instrucciones del ciudadano rector de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, mi general de división, Giuseppe Cassiopo-Boliveri, en el día de hoy se instalan las mesas para debatir las ideas que conformarán las estrategias que se aportarán desde la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad en el Estado Bolívar para conformar el Plan de la Patria. Esto atendiendo al llamado de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro en la formación del Plan de la Patria 2019-2025. Sí, conformamos con la comunidad unesista, además de la comunidad de la poligonal, porque es de vital importancia para nosotros como transformadores y formadores de los hombres de la seguridad ciudadana bajo el nuevo modelo policial y bajo un concepto de social y de humanidad que aportemos estas ideas o estos granitos de arena que ayudarán a integrar este Plan de la Patria. Es importante destacar que el ente formador y modelo policial busca optimizar y generar nuevas estrategias para seguir garantizando la paz y la seguridad a lo largo y ancho del territorio nacional. Desde el Estado Bolívar, Alexis Pichardo, Informativo Popular. Para conocer más sobre las asambleas, debates y discusiones del Plan de la Patria en el Estado Bolívar, vamos con nuestra compañera Alexis Pichardo que se encuentra conversando con el Coordinador Regional de la Juventud del Partido Podemos en el segmento La Entrevista. ¿Qué tal, usuarios y usuarios? Sean todas y todos bienvenidos al segmento La Entrevista de su Informativo Popular. El día de hoy nos acompaña José Gregorio Chávez, Coordinador del Partido Podemos en el Estado Bolívar. Bienvenido. ¿Cómo estás, Alexis? Muchísimas gracias. Chávez, entrando en materia, el Plan de la Patria, un instrumento creado por el líder de la Revolución, Hugo Chávez, para la transición al socialismo y con el objetivo de darle más poder al pueblo. Ya iniciaron en los 335 municipios la discusión de este plan. ¿Cuál es el aporte de la juventud para este documento? Bueno, principalmente, nosotros desde la juventud del Partido Podemos, a lo largo y ancho de nuestro Estado Bolívar, estamos generando la discusión dentro del gran polo patriótico, dentro de las distintas organizaciones sociales que convergen tanto VCH, tanto los CLP, los CLAC, todas las organizaciones que hacen vida dentro de nuestra revolución bolivariana, hoy están discutiendo en las calles de los 11 municipios. En el municipio de Eres, la capital, el fin de semana pasado discutíamos y ya dábamos un avance acerca de todas estas inquietudes que tiene la juventud venezolana. Hoy la juventud venezolana tiene una respuesta como es el Plan Chamba Juvenil, que está ayudando a muchos jóvenes que se están ocupando en distintas tareas. Pero, ¿cuál es la prioridad que dice la juventud? La juventud te habla sobre el primer tema que te hablaba Hugo Chávez en el Plan de la Patria pasado, que era la independencia. Ahora los muchachos te dicen, bueno, a través del Plan Chamba Juvenil, nosotros vamos a incorporarnos, la juventud se va a incorporar al tema de la producción de su alimento. Está en los comités locales de abastecimiento, pero hay una realidad, debemos generar mucho más esfuerzo en el tema de la producción. Hoy con este Plan de la Patria, la juventud propone que sea ley como tal, que es la producción y de que se le garantice el primer empleo. Con el Plan Chamba Juvenil lo garantizamos, pero estas tareas puntuales, como es el tema de la producción de alimentos, el tema de la producción de fármacos, para de una vez por todas dejar el tema de importación. Venezuela tiene mucho potencial y su juventud está clara. Y cada vez que nosotros escuchamos debate, por lo menos estábamos en la parroquia Sabanita y escuchamos debate de los jóvenes, y los jóvenes se levantaba un muchacho de 15 años que pertenece al movimiento de Robert Serra, y el muchacho decía, nosotros desde Robert Serra estamos contribuyendo y creemos que debemos de una vez por todas garantizar el tema de la producción de nuestros fármacos. Y me marcó mucho esa intervención de ese muchacho. Y veíamos otra intervención de otros compañeros que también decían, bueno, son ustedes la juventud. Y el presidente Nicolás Maduro lo cree. Y es por eso que él cree plenamente que es la juventud, que es el pueblo, que es la mujer, que son los trabajadores que van a construir este plan de la patria 2019-2025. Muy bien, Chávez. Este es el tercer plan que se genera en Revolución. ¿Qué es prioridad para la juventud que esté plasmado en ese documento? Mira, principalmente garantizar el tema del primer empleo y garantizar la producción de alimentos, la producción de fármacos. De una vez por todas, que también las universidades no sigan siendo centros de construcción de conocimiento, sino que entiendan que de una vez por todas las universidades deben adaptarse a la realidad que vive nuestro país. No es posible que una universidad esté de espaldas al pueblo. Cuando digo de espaldas al pueblo, hablo de las universidades autónomas. Que ya se han cerrado y que se creen unas islas. No, las universidades no son islas. Universalidad de pensamiento y de criterios. Es por eso que se exige que dentro del plan de la patria se garantice que las universidades, de una vez por todas, estén de las manos del pueblo, como lo está la UNEFA, como lo está la Universidad Bolivariana y los otros programas educativos que han atendido a nuestro pueblo. Nosotros necesitamos que, por lo menos, cuando evaluamos la realidad de nuestro Estado Bolívar, un Estado minero, un Estado que hoy está siendo la alternativa no petrolera de Venezuela con el tema del arco minero, hoy vemos una misión PIAR trabajando en la calle con el plan Chamba Juvenil Minero. Y, sin embargo, nosotros le decimos que necesitamos una universidad que genere planes estratégicos para el desarrollo integral de cada una de esas zonas mineras. El Partido Podemos está desplegado a lo largo y ancho del territorio nacional y en el caso de aquí del Estado Bolívar. ¿Cuál ha sido esa necesidad puntual que han generado los muchachos en esas diferentes asambleas y debates? Mira, te voy a hablar de tres municipios claves y voy a comenzar con nuestro municipio Eres. En nuestro municipio Eres la realidad es totalmente distinta. Nuestros jóvenes, lo que nos dicen en las calles, lo que dicen en esas discusiones, vamos con el tema de los alimentos, el tema de la producción de los alimentos que es necesario para garantizar esa independencia que decía nuestro comandante Chávez. Y es por eso que hoy nosotros, desde Eres, desde este municipio capital, ratificamos ese compromiso. Pero también tuve la oportunidad de estar y revisar unos informes de debate que se hicieron en El Palmar, municipio Padre Pedro Chen, un municipio productor de carne, productor de leche y productor de queso. Mira, los jóvenes ahí te decían, mira, nosotros queremos garantizar los cárnicos para nuestro Estado Bolívar, para los distintos municipios. El municipio Padre Chen, en El Palmar, una potencia alimentaria en cárnicos y en el tema de sus derivados, el tema de los quesos, todos estos alimentos, que vienen de estos municipios, que esos jóvenes están trabajando, pero esos jóvenes necesitan que se les garantice, primeramente, eliminar el tema de tanto intermediario con el tema de los alimentos. Con este documento, Chávez, se va a poder, los ciudadanos van a poder blindar ciertos temas. La guerra económica, un tema que es puntual en el país. ¿Qué valoración le damos a eso con este instrumento, que es el segundo instrumento más importante en Venezuela? Mira, una de las cosas claras, que está clara, y lo sabe el pueblo venezolano, es que toda esta guerra económica, que mucha gente dice, no, que no hay guerra económica. Compañero, cuando a usted le esconden los productos, y a cada rato le incrementan los precios, basándose en el dólar paralelo, que en el dólar paralelo, ese dólar negro que ataca nuestra economía, y nosotros nos damos cuenta, le decimos, no hay guerra económica, claro que hay guerra económica. Nuestro pueblo quiere blindarse, quiere tener un proyecto, un plan político para el año 2019, 2025, que le garantice a usted, mujer venezolana, que le garantice a usted, trabajador venezolano, que su sueldo le alcance, para adquirir la canasta básica, y que usted vaya a un comercio, y en el comercio, no tenga un precio hoy, de un rulo, y a cada rato se lo estén subiendo, que garanticemos la alimentación, de nuestro pueblo. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, ha hecho esta convocatoria, donde ha tenido mucha participación, en las diferentes comunidades, ¿cuál es el mensaje nacional e internacional, que damos con estos niveles de participación? Bueno, principalmente le decimos, a toda la juventud venezolana, a todos los jóvenes, que nos incorporemos, a estas mesas de debate, en los 335 municipios, de nuestro territorio nacional, hoy en nuestro estado de Bolivar, en sus 11 municipios, se está discutiendo, el plan de la patria, 2019, 2025, es por eso que este fin de semana, vámonos todos, a esa gran discusión, con alegría, con nuestro pueblo, y participemos todos, para garantizar, que se escuche, la voz del pueblo, que sea el pueblo, quien siga gobernando, como lo ha venido haciendo, en revolución. Ya para finalizar, ¿por qué mantener el legado, del líder de la revolución, Hugo Chávez, y mantener también, esos espacios, que ya han sido conquistados, por la revolución? Cuando nosotros vemos, a una mujer venezolana, siendo atendida, por ese parto, humanizado, cuando vemos a esos jóvenes, con sus canaimitas, que vemos a esos niños, con sus canaimitas, cuando seguimos viendo, que en revolución, se sigue manteniendo, la gratuidad, de la educación universitaria, a pesar de una cúpula, que trata, de que se privatice, la educación, hoy nosotros, seguimos garantizando, que en Venezuela, hay educación gratuita, y educación de calidad, por la misión, vivienda Venezuela, cuando vemos, la garantía de hogares, para nuestro pueblo, vemos un sistema, que busca la protección social, de todos y todas, los venezolanos, que vemos que hay garantías, para nuestro pueblo, nosotros decimos, sigamos venciendo, sigamos con el conductor, de victoria, sigamos con Nicolás Maduro Moro. Así es, muchísimas gracias, José Gregorio Chávez, coordinador de la juventud, del partido Podemos, en el estado Bolívar, no podemos irnos, sin antes recordarles, nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, arroba, vive Orinoco, y también los invitamos, para que se suscriban, en nuestro canal de YouTube, vive Orinoco, este fue su segmento, la entrevista, es un formativo popular, hasta la próxima. Y hasta aquí, el resumen informativo, de vive Orinoco, la invitación, es a que nos sigan, a través de nuestras cuentas, en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, y Telegram, como arroba, vive Orinoco, y también, y también, pueden suscribirse, en nuestro canal de YouTube, vive Orinoco, espacio, donde encontrarás, un alto contenido noticioso, del sur del país, quien se despide, a Meilus Embus Mirabal, hasta la próxima. ¡Suscríbete!